Os voy a comentar un temazo que ha pasado, a ver qué os parece esto, conocéis todos Cloudflare, ¿no? Vale, Cloudflare es una empresa estadounidense, que es una plataforma de hosting, ataque, contraataques de DDoS, tiene un montón de servicios. Pero, ojo, porque ha pasado, ha pasado algo bastante WTF. Os voy a poner en contexto y luego os explico toda la historia. Pero es que han amenazado y lo han llevado a cabo, Cloudflare ha cerrado una página web después de intentarles forzar a pagar 120.000 dólares al año en 24 horas. Ya os digo yo que hay mucha más miga de lo que parece, pero vamos a ver este caso para que nos enteremos bien del tema. La historia corta es que han estado en Cloudflare Business Plan, han estado pagando 250 dólares al mes durante años. Y entonces, de repente, le preguntaron, le pidieron, oye, pasad al plan de Enterprise para pagar 120.000 euros en un año y tenéis 24 horas para responder o vamos a tirar atrás, vamos a quitar todos tus dominios. Esto, al final, pues se estuvieron haciendo un montón de llamadas para intentar a ver qué es lo que pasaba, a ver si se podía negociar. Le dijeron que estaban hablando con la competencia con Fastly y entonces, de repente, dijeron, ah, sí, estás hablando con Fastly. Pues a tomar por saco todos tus dominios. Lo que hizo esto, lo que causó es que todo su negocio, pues estaba caído, un montón de noches sin dormir, migrando todo lo que tenían a Cloudflare, un coste irreparable de pérdida de confianza de un montón de clientes y unas cuantas semanas caída un montón de sistemas internos. Eso es la historia corta. Vamos a ver ahora la historia larga. Lucas dice, eso no es legal, qué poco profesional de Cloudflare. Yo voy a decir que hay tonalidades grises, ¿vale? Así a primeras, yo al principio cuando lo he leído he dicho, ostras, qué mal Cloudflare, tío, qué mal, qué cagada, cómo la han cagado. Pero luego me he leído la historia larga y entonces he ido entendiendo unas cuantas cosas. La Backstory es un ingeniero de SysOps de un casino online bastante grande. Dice, esto es relevante, aunque no debería ser importante, porque bueno, puedes pensar que es ético o no es ético, pero solo quería mencionarlo por contexto. Esto es bastante más importante de lo que parece y ahora veréis por qué, ¿vale? Tenían 4 millones de usuarios activos al mes. Han estado muy contentos con Cloudflare desde el 2018 en el plan business con tráfico ilimitado, entre comillas, ¿vale? Y ahora admiten que quizás pagar 250 dólares al mes por este tráfico pues no tenía mucho sentido. O sea, que era una ganga las cosas como son. Pero bueno, igualmente pues nadie les había avisado que estaba mal. Utilizaban Cloudflare para temas de CDN, para cachear el contenido estático y para protección de Denial of Service. Era fácil de utilizar y no pensaban mucho en Cloudflare, las cosas como son. Ahora, ha leído algunos artículos en Kajaker News donde decía que Cloudflare te llegaba a contactar, ¿no? Que llegaba a un punto que tu web crecía tanto que Cloudflare te contactaba y te decía, oye, que has estado tantos años en este plan y creo que llega el momento de que te muevas a Enterprise con este precio custom. Porque en Enterprise, el pricing del 10 price, que esto pasa en todos, o sea, si tú miras normalmente el pricing del 10 price, veréis que no tiene un precio. Te dice Enterprise y te le dice, te ayudamos. Gratuito, cero, pro, 20, business, 200, Enterprise, te ayudamos. Te ayudamos. Te ayudamos a pagar. Que pagues, hombre, ¿qué te crees? Que vas a tener 20 millones de usuarios y no me vas a dar dinero. Que me pagues. Te ayudamos, me encanta, me encanta. Y además, fijaos que pone facturación anual. Esto es porque el Enterprise básicamente lo que normalmente haces es pagar un año por adelantado. Tú pagas un año, o sea, se llega a un acuerdo de más o menos es así de grande la empresa, los usuarios y tal, pues tienes que pagar lo que sea. Y te suelen decir ya la facturación anual y normalmente lo pagas por adelantado, o sea, pagas el año entero. Por eso, para que tengáis un poco de contexto, esto es normal. No todas las empresas funcionan así, pero sí que es una cosa que en empresas muy grandes suele ocurrir, ¿vale? Yo he trabajado en empresas que le pagamos a Cloudflare, a otras plataformas y tal, y se le pagaba por adelantado porque te hacen unos precios, digamos, ¿cómo diríamos? Son precios calculando en base a los usuarios que tienes y te dan como un límite en el que normalmente no llegas, pero que si llegas, pues tienes que pagar un poco más. Sería algo así, ¿vale? Para que lo veáis. Lo veo mal, deberían especificar si tienes consumo durante X, tienes tiempo moverte a tal plan. Ya, ya, eso sí, eso me parece mal el hecho de que te avisen de repente. De hecho, esto es lo que les pasó, porque de repente en abril reciben este mail. Dice, tenemos algunos problemas serios con tu cuenta de Cloudflare que están potencialmente afectando a nuestra red. Por favor, contacta con nosotros la situación con tema de urgencia. Es muy importante que hablemos para resolver esta situación lo antes posible. A las 11 te iría bien, ¿vale? O sea, Cloudflare les escribió, les dijo, venga, vamos, ahí lo tenemos. Dice, esto suena como que había algún problema con nuestra página web. Entonces, pues nada, hacemos la llamada y parece que la llamada no era que había ningún problema. No había ningún problema, sino que lo que pasaba es que le querían vender un plan. No era que había que hablar con el equipo de problemas, era que iban a hablar con ventas. Entonces hablaron con ventas y lo que le dijeron es, oye, tenéis que considerar el plan Enterprise. Y ellos, ellos declinaron, declinaron, oye, dijeron, oye, no, ¿sabes qué? Que no, que me parece muy bien, gracias, gracias, pero no. Total, dos semanas después, pasa el tiempo, reciben otro email. Dice, hola, como parte de nuestra monitorización rutinaria, tu cuenta y tus dominios han llamado la atención porque parece que tu cuenta está involucrada en actividades de rotación de dominio. Esto es importante y os voy a explicar por qué. Esto sería para evadir, ¿no? O para saltarse bloqueos por algún third party. ¿Por qué suele pasar esto y con los casinos? Bueno, lo que suele ocurrir muchas veces es que puedes hacer rotaciones de dominio porque puede ocurrir que te baneen un dominio porque en un país está prohibido, por lo que sea, porque te ha saltado una ley. Tú vas haciendo rotaciones de dominio y te vas saltando estos problemas. Esto lo hacen muchos de piratería. Si habéis visto Cuevana o cosas así, pues lo habréis visto alguna vez. En casinos también de vez en cuando puede ocurrir y hacen unos juegos así un poco raros de un dominio pantalla y tal. Entonces esto es una cosa que se dieron cuenta. Dice, el uso de los servicios de Cloudflare para este propósito está prohibido expresamente y te vamos a pedir más información de tu cuenta y tus dominios que se han utilizado en las próximas 48 horas. Por favor, ten en cuenta que tu cuenta puede ser terminada si no nos contestas. ¿Vale? Entonces, ojo, ya era un poco turbio, ya un poco turbio. Entonces dice, vale, esto necesita un poquito más de contexto y aquí explica que tenían diferentes dominios que actuaban como espejos de su dominio principal. Y esto lo hacen porque son un casino que tienen diferentes requerimientos regulatorios que necesitan cumplir. Esto ya tiene un poco de bichos. Esto ya tiene un poquito de bichos, ¿vale? Esto ya tiene un poquito de bichos. Pero bueno, en algunos países pues están bloqueados completamente. En otros es porque no se pueden dar propinas o no se puede chatear, no se puede hacer interacción. Entonces, claro, lo que significa es que tienen como algunos bloqueos a nivel de DNS y tal. Dice, esto argumentalmente podría ser, se podría haber visto como una violación de los términos y condiciones del servicio de Cloudflare. Ojo, ojo con eso. O sea, podría ser visto como que le podrían haber cerrado el hosting por esto. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Pero igualmente ellos dicen que más del 95% de su tráfico era a través del dominio principal, ¿vale? O sea, que no era por los otros dominios. Esto nos tenemos que creer lo que dice el artículo, ¿eh? Entonces, 7 de mayo pasa el tiempo. Que entonces ya si os dais cuenta, ya no son 24 horas, ¿eh? Porque desde que han empezado todo esto, fijaos, desde el 19 de abril ya hubo el primer contacto. Ya no son 24 horas. Porque he visto mucha gente echando fuego de que fueron 24 horas. Y a ver, sí, sí y no. Sí y no. Porque aquí hay bastante tiempo por medio de cosas que están pasando y conversaciones y tal, ¿eh? 7 de mayo. Hacen otra llamada con su equipo de confianza y safety. Pero no. Estaban hablando otra vez con sales. Y sales le vuelven a decir que le ofrecen un contrato de 10.000 dólares al mes con un montón de features súper interesantes y geniales. Y dicen que estaban intentando, a ver, darse cuenta si era un problema de los términos y condiciones para resolver la situación. Entonces le preguntaron que qué dominios sean los que estaban afectados por esa rotación. Ellos no le dieron una respuesta y le dijeron que nada, que tenían aquí el enterprise plan, que era lo que ellos necesitaban, ¿vale? Entonces no le ofrecieron otra cosa que esto de pagar 10.000 dólares al mes que decía que mágicamente iban a resolver el problema que tenían, ¿no? Y dice que ellos no estaban interesados, Claufler no estaba interesado en otra resolución. Solo querían que pagasen los 10.000 dólares al mes y punto. Ellos dijeron que tenían 24 horas, o sea, Claufler les dio 24 horas para firmar el contrato. Dijeron, oye, ¿tenéis 24 horas para firmar o os echamos para atrás o cerramos el chiringuito? La gente del casino pidió pagar mensualmente. A lo que ellos dijeron que había que firmar como un commitment, como que había que firmar por adelantado un año, pagar todo el año y ya está. Ellos lo sintieron como una extorsión. Yo os digo, lo puedo entender, que la gente lo vea como una extorsión, pero en empresas grandes es bastante habitual, ¿eh? Bastante habitual de hacerlo con un año por adelantado. O sea, no a mí me parece tan raro, pero entiendo que ese momento sea un poco que te sientas como, madre mía, o sea, es un poco extorsión. Puede ser. Yo creo que les tenían que haber dado más tiempo, las cosas como son, ¿eh? O me pagas 120.000 dólares para mañana o destruimos tu negocio. Entonces, aquí, aquí es donde he entendido la historia. Este es el email donde está la oferta que le dice de los 10.000 dólares al mes, ¿no? Como hemos discutido, aquí tienes la solución que necesitas para tu caso de uso. Y entonces, aquí hay diferentes cosas que dices, claro, ahora lo entiendo. Porque fijaos, fijaos que en el Enterprise Plan le entran dos servicios que son justamente los que necesita este casino para dos cosas. Uno, no meter en problemas a Cloudflare. Y dos, para hacer la rotación perfectamente de los dominios y los espejos que estaban haciendo. Entonces, claro, ahora entendiendo, cuando ya ves esto, dices, ah, claro, este VIP, esto es, para que lo entendáis, bring your own IP. El VIP, esto es una, es bring your own IP, ¿vale? Esto es lo que significa. Esto, claro, esto suele ser una cosa muy premium, ¿vale? Muy premium, que esto no lo suele necesitar nadie. Pero esto lo que significa es que tú lo que tienes que hacer, o sea, lo que puedes hacer es traer tu propia IP al servicio. Y sigues utilizando el servicio de Cloudflare con tu rango de IPs. Y esto sirve para dos cosas. Uno, porque a lo mejor tú quieres un control de no atarte tanto al servicio y tener tu propia IP. Pero también sirve para controlar, para que Cloudflare le permita no tener esa IP que está haciendo algo que puede ser, vamos a decir, no delictivo, pero que pueda estar en una zona gris según en algunos países. Porque, claro, si tú eres un casino que puedes tener problemas en un montón de sitios, cuando tú traes y utilizas la IP de Cloudflare, el último responsable sería Cloudflare. Y van a ir a por Cloudflare y le pueden llegar a banear toda su red o una parte de la red. Y esto tendría un impacto negativo en el resto de clientes. Entonces, imagínate que este casino hace algo malo o no debería hacer algo en Malta y dice, ah, vale, pues esta IP, esta, esta y esta, todas estas las vamos a banear y a tomar por saco. Y como es de Cloudflare, pues le deja de dar servicio a la mitad de las webs que están en Malta. Podría ocurrir. Entonces, el VIP lo que significa es que, vale, tú traes tu rango de IPs, son tuyas y los servicios los tenemos aquí, ¿vale? Esto es lo que significa. Claro, yo cuando he visto esto, ya lo he entendido. Es que seguramente Cloudflare, lo que se estaba haciendo aquí, y seguramente se lo explicarían las cosas como son, porque estos dos servicios son los que necesitaría este casino para funcionar con normalidad dentro de Cloudflare. Porque si no, claro, si no, no les interesa para nada y seguramente va en contra de los términos y condiciones de Cloudflare. Ahora he entendido un poco mejor el tema, el tema de por qué lo estaba haciendo Cloudflare. No sé cómo serían las conversaciones, pero claro, esto es un servicio muy premium que hay que pagarlo, obviamente. Y por aquí pueden ir los tiros, yo creo. ¿Ves? Que dice, you can lease IPs y nosotros haríamos el onboarding, adverteis en tu behalf. O sea, que podrían servir en nuestra red, pero serían tuyas, ¿vale? Yo me las quedo y ya está. Y luego tendrían también el SSL4S, que sería para cambiar hostnames y mirrors, con 3 segundos de propagación, sin necesidad de ir cambiando DNS, CDN y tal, las configuraciones. Y esto puede estar hecho por la API, que es justamente lo que ellos necesitaban. Claro, lo que pasa es que a partir de esto también se le incluyen, con el Enterprise Plan, se le incluyen un montón de extras, que a lo mejor ellos no necesitan. O sea, a lo mejor todos estos extras le importan un pepino, ¿no? Pero fíjate que lo que incide mucho es esto. Mira, pues el VIP, pues que sepas que lo puedes, puedes contratarlo aquí, aquí, aquí. O sea, que hay diferentes sitios donde le está diciendo, ¿no? Y fíjate que incluso le vuelve a insistir aquí. El Enterprise Plan tiene esto, tus dominios para la rotación, puedes hacer esto. Y el VIP, el soporte y el onboarding. O sea, que le está dando por aquí, ¿no? Dice, tengo unos términos de condiciones, pero por 10.000 dólares por mes tengo estos otros. Yo creo, Anita, que sí y no. Porque entiendo que en los términos y condiciones seguramente hablaría de no puedes utilizar nuestras IPs para hacer, utilizar casinos o cosas que pueden ser delictivas en ciertos países y tal. Pero claro, aquí es como te lo puedes saltar en que traigas tu propio IP. Yo me imagino que van por ahí los tiros, ¿eh? Igualmente dice, mira que el email implica que es un pago mensual, que puede ser posible. Bueno, bueno. Es verdad que aquí pone with default, aquí pone default annual payment. O sea, que te lo están desglosando mensual, pero lo que te están diciendo es que lo pagues anual. Igualmente, ¿no? Le preguntaba por clarificación y decía que no, que hay que pagar el año entero. No necesitaba muchas de las features que mencionaban. Y quería preguntarles si podían el VIP para remover esto, pero las cosas, claro, pero al final lo importante es esto. Todo lo demás es como por extra, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Claro, pues porque le preguntaron al CTO, le preguntaban al CEO. ¿Por qué no ponen un límite en el business y ya está? Bueno, pero que el límite... A ver, para que lo entendamos. Yo lo que creo es que el límite no era un límite de transferencia ni nada. El límite fue que las IPs que estaba utilizando para lo que estaban haciendo, que era lo de casino y la rotación de dominios, no estaba permitido. Esa es la limitación a la que estaba. Yo no creo que estaban hablando de una limitación de transferencia. Si no hubieran tenido el problema este de las rotaciones y no hubiera sido un casino, yo creo que no hubieran tenido el problema. Que hay cosas que... No quiero defender a Cloudflare porque creo que podrían haber hecho muchas cosas mejor, ¿eh? Pero creo que van más por ahí los tiros. Creo que tampoco se han portado bien y ahora os explico, ¿eh? Pudieron comprar una semana más de tiempo diciendo que lo iban a escalar al CEO y al CTO. Entonces, no estaban muy... Aún todavía no... Ellos no impensaban en cualquier otra resolución del problema y estaban rechazando darnos cualquier otra opción. Entonces, claro, pero también le estaba diciendo, bueno, pero pensad que es el tema. Es que me da la sensación que no había entendido que el problema es el tema de las IPs. Pero bueno, ellos le daban más vueltas. 16 de mayo, después de otra llamada, el CEO del casino le dijo a los de ventas de Cloudflare que estaban hablando con un competidor. Y entonces, en ese momento, en ese momento, dice... Bueno, eso que parecía que podría ser obvio, porque claro, si le están ofreciendo una factura de 120.000 dólares al año, pues dice, bueno, vamos a buscar una alternativa. Bueno, pues unas horas después de esa llamada pasó esto. Purga, 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 venga, todo purgado, todo purgado, a tomar por saco. Bueno, yo creo que aquí es verdad que no sé cómo pasaría esto, pero no tiene mucho sentido que Cloudflare llegue a este punto tan bestia como... Ah, ¿no quieres pagar? Creo que deberían todavía que haberle dado más tiempo. No puedes quitarte un cliente que haya llevado tantos años, tantos años de esta forma. Lo malo es que no sabemos cómo ha sido toda la conversación. Leyendo todo el artículo, como que me da un poco de... O se han hecho los tontos, o hay cosas que dices, a ver, si eres Sysops, realmente deberías saber de lo que te estaban hablando claramente. Hacerte el tonto, ganar tiempo y tal, tampoco... Entonces, no sabemos cómo ha sido la otra parte de la historia, cómo lo verá Cloudflare. Pero aún así, aún así, creo que Cloudflare debería haber tenido más paciencia. Creo que no puedes hacer así, de tienes una llamada que te dicen, estoy ahora hablando con competidores y tal, y unas horas después te revientan el negocio. Esto no es aceptable, tío. No es aceptable porque, independientemente de que sea un casino, que a mí éticamente ya sabéis que no me gustan los casinos, ni mucho menos. Pero independientemente, si ya es un servicio que lleva años funcionando en Cloudflare, no le puedes terminar el servicio unas horas después de una llamada. Si eso ocurrió realmente así. Y claro, al final, que te llega un correo como diciéndote, hola, esta cuenta asociada ha sido suspendida por una posible... Hombre, no puedes... ¿Cómo que por una posible? Por una violación posible de los términos de condiciones. Y luego te dicen, los tienes aquí. A ver, no puede ser, tío. No puedes hacer esto. No puedes hacer este tipo de cosas, ¿sabes? También es verdad que es raro porque dice aquí que la suspensión no impacta, deshabilita o quita los servicios actuales. No bloquea nuevos dominios y tal. Pero aquí, o sea, aquí le pone purga. Purga es eliminar. Delete sin el where, básicamente. O sea, bueno, el where es de esta cuenta cualquier cosa que sea. Y ya está, ¿no? No sé, es como bastante raro. Y luego aquí ya le dijeron, bueno, gracias por ponerse en contacto con soporte. El soporte se pondrá en contacto con vosotros. Y nunca les escribió. Estas cosas tampoco dan muy buena idea. Entonces, la verdad, Dagrimilla, lo peor es que no es el primer caso. Y esto es lo que sí que es verdad que da un poquito de miedo de Cloudflare. Porque, fijaos, aquí hay diferentes casos de gente que le ha pasado algo parecido. Cloudflare, vale, me voy. ¿Por qué? Cloudflare decidió que los clientes, no sé qué, no sé cuánto, porque mi contenido no HTML es desproporcionado para mi contenido HTML. ¿Por qué a esta persona resulta que como tenía demasiadas imágenes, como tenía demasiadas imágenes, pues, ah, como tienes demasiadas imágenes en mi servicio, pues a tomar por saco. Te vamos a cerrar el chiringuito. Luego, este, ¿qué le pasó a este? Este era un SaaS que utilizaba mucho los Cloudflare Workers, ¿vale? Tenía 4.000 millones de peticiones y un petabyte de datos al mes. Durante 4 años lo ha tenido sin ningún tipo de advertencia y de repente empezó a ir cada vez más lento, más lento y dices, no, es que claro, tienes que actualizar tu cuenta porque te has pasado del del límite, lo estás utilizando un montón. Pero claro, en el límite no aparecía nada de esto. Que dices, bueno, pero a ver, pues avísame que hay un límite. Lo que no puede ser es que esto funcione durante 4 años y de repente me dices, ah, no, no, realmente deberías pagar, ¿no? Luego hay gente que le han bloqueado el dominio sin explicarle por qué. Hice una transferencia de Nameship a Cloudflare porque decía que había escuchado buenas cosas y de repente le dicen, bueno, pues nada, has violado nuestros términos a tomar por saco. Al final parece que sí, que lo había arreglado, que lo habían vuelto a poner y tal, pero claro, dices, ostras, qué miedo, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Y el dominio era este, mnf90, que tengo miedo. A ver, voy a entrar antes, a ver qué es lo que es. Verificar que es ser humano, a ver qué es. Ah, bueno, es esto. No funciona. Ya está, no funciona, se la han cargado, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que da bastante miedo, ¿eh? Aquí otra vez, otro caso en el que dice, no utilices Cloudflare. Una empresa mediana que tiene un budget bastante ajustado y que al final, pues, están utilizando su business plan y de repente le dicen, claro, no hay límites mencionados, no hay ningún límite mencionado y de repente le dice que tienen que pagar 3.000, 4.000 dólares al mes. Claro, este es uno de los problemas que muchas veces tienen, tiene Cloudflare, porque Cloudflare, si os dais cuenta, no se ven límites, no se ven, hoy no patrocina Cloudflare, hoy no patrocina. Para mí este es un problema, que a veces sí que hay algunos límites que sí que aparecen por aquí. Por ejemplo, a ver si os encuentro reglas, hasta 40 reglas. Vale, esto queda bastante claro de que son 40 reglas y te tienes que pasar a la siguiente y tal. Pero, por ejemplo, cuando te pones a comparar en tamaño de transferencias de datos y cosas así, pues, no aparece. No aparece que transferencia de datos te ponga ahí, a ver si... ¿Ves? 5 datos al mes. Esto, bueno, esto es otra cosa, esto es otra cosa. A ver si os encuentro, pero hay en algunos que pone transferencia de datos ilimitado. Por ejemplo, Cloudflare Pages, ahí pone que es ilimitado. Pues si es ilimitado, pues déjalo ilimitado. No me vengas ahora de repente... Si aquí pone Unlimited, si aquí pone Unlimited bandwidth, lo que no puedes hacer jamás, jamás, lo que no puedes hacer es de repente decirme ¡Hombre, no! Es que, claro, es que tiene mucha transferencia, es que tiene 1000 terabytes. Bueno, a ver, amigo, 1000 terabytes es menos que ilimitado. Las cosas son así. Y si no, lo que puedes poner aquí es bandwidth hasta un tera, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada, las cosas como son. Eso es una cosa que sí que me gusta de Vercell, pero también es verdad que da bastante miedito, ¿no? Que en Vercell sí que te dice todos los límites, que te pueden gustar o no, pero al menos, al menos sí que te lo dice. Si tú te pones aquí a comparar, aquí, madre mía, que también le pasa como todo lo contrario, que todo está limitado, todo, todo está limitado. Te dice, fast data transfer, 100 gigas, todo, todo, todo está limitado. No hay en ninguno, no hay ni uno, ni uno, ¿eh? Porque fijaos que Unlimited Previewers está desactivado, ¿eh? O sea, están todos, no hay ni uno que paga en infinito. Está todo contado. Está todo contado, no hay ni uno que se le escape. Bueno, y a ver, pues tiene sentido, sinceramente, tiene sentido. Incluso en el de pago no hay ninguno que sí que tienes Previews ilimitadas, este sí, pero... Ah, mira, dominios por proyectos ilimitados. Mira, este es el único ilimitado que tienes. Pero también sería un poco... Prefiero que esté limitado que llevarme sorpresa. Claro, totalmente. Es que tú construyes tu empresa en base a... Ostras, como esto es ilimitado, pues puedo crecer de esta forma y entonces de repente cuando estás creciendo te viene Cloudflare y te dice Esto que pensabas que era ilimitado en realidad son 3.000 dólares al mes. Y te quedas como... Claro, te quedas un poco como joder. Es un poco rollo, ¿no? Claro, le falta transparencia. Que sí, que podemos comentar que el límite es bastante... Seguro que el límite es un límite muy exagerado, ¿vale? Porque Cloudflare la verdad es que está muy bien de precio, pero puede dar un poco de rabia el hecho de que te diga ilimitado, ilimitado y luego no sea tan ilimitado como te diga. Por ejemplo, en este... Claro, aquí no aparece, pero está súper bien de precio y la capa gratuita está muy bien, pero si te dice ilimitado, es ilimitado. Punto. Ya está. ¿Cuál es el mejor hosting? Yo no creo que haya un mejor hosting, porque depende de todo. Yo no te diría el mejor hosting es Vercell, porque no lo es. Pero es que tampoco lo es AWS, como tampoco lo es Cloudflare. Pero creo que los tres son los mejores en según qué caso, ¿vale? Por ejemplo, creo que Cloudflare para los ataques de denial of service, para la inmensa mayoría de webs, está muy bien porque te salen gratuitos. Y creo que para ciertas páginas web y para empresas pequeñas, Vercell es la clave. Porque no vas a tener que estar tú pendiente de hacer infra. Pero si es una empresa muy grande, yo iría por AWS. Porque es que AWS, el coste que tiene, comparado con lo que puedes pagar en Vercell, no tiene ningún tipo de sentido. Si eres una mega empresa, yo iría por AWS, sin ninguna duda. Pero el peligro de AWS, y esto es una cosa que a lo mejor... No sé si alguna vez lo habéis pensado esto, ¿eh? No sé si esto habéis pensado alguna vez. Pero AWS, el peligro que tiene... Os voy a explicar el peligro. ¿Habéis pensado alguna vez esto? Que da un montón de vértigo. Si vosotros veis AWS, que es impresionante AWS, ¿vale? Y tenéis capa gratuita, que también está súper bien. Pero un peligro que tiene AWS es que no solo la empresa más grande del mundo... Muchas gracias por la MiduFest. Gracias a ti. Ayer en el trabajo estábamos en modo ninja, el equipo de desarrollo viéndote a MiduVos MiduLobbe. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco un montón y, nada, fue un placer. Bueno, lo que da miedo de AWS es que tú, como persona humana, tú puedes alquilar la instancia esta de T4G Nano, que es la más pequeña, que es el ordenador más pequeño, tal, y pagas por cada hora 0,004. Pero lo que es increíble de AWS es que da igual que tú seas pepito, que bebes en Venezuela, que estás en lechería viviendo y que estás en tu habitación encerrado, ¿vale? Que tú, comparado con Nike, que tiene millones de usuarios, o con la empresa de Japón de la Nissan, que tiene millones de clientes, que tiene una facturación de millones de euros, los dos tenéis acceso a las mismas máquinas. Podríais pillaros el... Tanto la persona esa de Venezuela como la empresa gigante pueden levantar una máquina y empezar a gastar dinero como si no hubieran mañana. O sea, es como uno de los servicios, seguramente... O sea, podrías pillar esta máquina por una hora. La podrías levantar. Y eso es lo que me parece muy peligroso, pero muy potente, ¿sabes? Es como... Da mucho vértigo. Que una persona entra en AWS y dice, pues ¿sabes qué? Me voy a poner aquí y voy a levantar esta máquina, que tengo 512 GB de memoria RAM una hora y la voy a levantar. Y la levantas, tío. Y es que eso es increíble. Es como todo el poder... No, no. ¿Qué problema? No hay ningún problema. Hombre, a ver, sí que hay problema en el sentido de que tienes acceso a algo que se te puede ir de las manos. No sé. ¿Peligroso? No entiendo en qué sentido. ¿En qué sentido? Madre mía, ¿cómo se nota? O que no habéis tocado AWS o que lo habéis tocado muchísimo. ¿En qué sentido? En que tú puedes generar una factura de 13.000 dólares en un día, sin querer, ¿sabes? Ese es el tema. Que sí, ah, no, es que puedes poner alertas, es que puedes hacer tal... Pero es que, a lo mejor, Federico, que está en Buenos Aires, Argentina, puede hacer él por sí solo y tocando tres botones una factura a mejor de 15.000 dólares en un solo día. Y AWS te, vamos, va a ir a por ti, ya te lo digo yo. Entonces, ¿qué problema hay? No es que sea un problema, es que me parece increíble el hecho que una persona pueda hacer eso y que al final está accediendo a lo mismo, al mismo panel de control, a exactamente lo mismo que puede tener una gran empresa. Y, hombre, ¿qué problema hay? Pues eso, que se te puede ir de las manos. Se te puede ir de las manos y que te pase esto. Por ejemplo, este son 24 horas, la hora. Bueno, tampoco es muy, muy exagerado. Pero con base de datos ya se te puede ir mucho más, ¿no? AWS es peligroso porque es muy fácil endeudarse sin querer. Es que podéis generar facturas que se te van de las manos, ¿eh? El camino en Cloud podría ser arrancar en Berser cuando son pequeñas, pasan a Cloudflare cuando son medianas y luego pasan a AWS. Sí, puede ser. Y terminar con máquinas físicas también puede ser. ¿Es lo mismo con Azure? Es exactamente lo mismo con Azure. Es exactamente lo mismo con Azure. Y eso es lo que da bastante miedo, ¿eh? Que te puede pasar esto. Que una persona, pues, la lía y dice, Dios, pues mira lo que he hecho. Claro, bueno, hay gente que lo verá normal, no pasa nada. Otras facturas, porque las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos son una locura. Las bases de datos sí que pueden ser caras, pero caras, caras. Calcular, estimación personalizada. Bueno, y si le ponen métricas, es que se te puede ir de las manos en un momento, ¿eh? Se te puede ir de las manos en un momento. Mira, costo total mensual. No he configurado nada. No sé si lo veis, porque no sé por qué... Pero, fijaos, ¿eh? Costo. Fijaos. No he configurado nada. Solo le he dado... Solo le he dado... Solo le he dado RDS. 5.500 dólares, ¿sabes? Madre mía. Y ya, si se pone esa... Madre mía, para que sabáis un poco la idea.